Música ¿Recuerda usted de mí o no? De allí de Biocuidado, de allí del Centro Social Me llamo igual que usted No se acuerda, ¿no? Es que la memoria la he perdido No es que no me acuerde, es que yo ya no tengo memoria No me acuerdo de nada Y menos más que mi hijo algunas veces me aclara cosas Andrés, ¿a dónde vais ahora? Pues veníamos a ver a su hijo, Andrés, ¿y a usted? Ah, pues a mí me estáis viendo Hombre, claro El problema de Biocuidados ha sido para nosotros una pálvula de oxígeno, ¿no? Desde que mi padre va a ver un problema de memoria, un problema de deterioro grave, cognitivo Y desde que va allí, pues, es cierto que no se ha recuperado, pero él tiene como un aliciente, ¿no? Cada mañana Y yo creo que el hecho de tener un hábito, de tener un ritmo diario, les ha ayudado también a realizarse el mismo, ¿no? Porque dentro de su cabeza, bueno, podemos imaginar qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Pero nunca lo sabemos Pero el tener, por lo menos, unos horarios, una rutina, le da muy bien Vienen a buscarlo, lo traen, yo lo tengo que desplazarme Y, bueno, Biocuidados para nosotros ha representado algo muy importante Lo recibo con mucha maga Estar al cuidado de una persona así, 24 horas, acaba también quemando Y acaba que la calidad de atención que tú le puedas dar sea cada vez también vaya perdiendo, ¿no? Y yo con él, la verdad que ahora estoy muy contento por la felicidad que él tiene Ahora está en una fase de felicidad Ponemos flamenco Estamos aquí, parece que íbamos en un tablao Él ya empieza a las 8, empieza ya con su copita Ponemos música y él está con las palmas Ahora a veces arranca a taconear también Y yo cuando lo veo haciendo eso, la verdad que me siento muy feliz ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!